Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que entonces está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen, los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de los que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el destruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que le viene encima al mundo. Por las potencias del cielo serán sacudidos. Entonces, verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, al acercarse al final de este año litúrgico, te pedimos la gracia de renovar en nuestro corazón el profundo deseo de vivir al ritmo de la palabra. Ven y abre nuestros oídos a tu escucha para reconocer todo el camino de crecimiento espiritual que nos ha permitido vivir durante este tiempo. Amén. Cuando escuchamos estas lecturas, el Apocalipsis y el Evangelio, nos cuenta el Señor y nos habla de lo que puede pasar en el futuro. Y, pues Jesús, este libro, no nos lo cuenta para llenarnos de miedo, de temor por lo que puede suceder. Seguramente, cuando escuchamos estas cosas, le prestamos atención. porque cuando las cosas son advertencias a algo catastrófico, peligroso, pues podemos tomar medidas. ¿Cuál es la medida que quiere que el Señor, que quiere que tomemos? Es la medida de la fe. Todo esto que nos cuenta Jesús en las lecturas, en el Evangelio, en la primera lectura, es para fortalecer nuestra fe que nos acompaña, que nos guía, porque vivimos adversidades, circunstancias y momentos difíciles y que pareciera ser que son las cosas que el Señor está anunciando en el Evangelio. Por eso no debemos tener miedo, no nos debemos preocupar, no de algo que no pasará, que va a pasar, va a suceder, porque son palabras de Jesús. El tema es qué tan preparados estamos nosotros para ese momento que va a suceder, que va a pasar. La invitación de Jesús no es a que nos llenemos de temor, de miedo, a que nos encerremos, a que le huyamos a esas cosas que van a pasar. El Señor quiere que las enfrentemos. ¿Y cómo quiere que las enfrentemos? Teniendo fe, creyendo firmemente en el Señor. Por eso, cuando vemos las lecturas llenas de mucho simbolismo, imágenes, números, utilizados para difundir a los perseguidores, a los perseguidores, no solamente terror, no solamente castigo, te va a pasar esto si no te tomas en serio la fe. Esa no es la intención de las lecturas, sino es tener esperanza que vamos a necesitar en los momentos de tribulación. Miren ustedes que las cosas que han pasado, que están pasando, no son una muestra de que viene lo que el Señor dice en la lectura. Al final de cada año litúrgico siempre vamos a escuchar estas palabras, siempre vamos a escuchar el libro del Apocalipsis, siempre vamos a escuchar palabras fuertes de parte del Señor. No podemos enfocarnos solamente en el castigo que habrá para el mundo. Gran parte del año litúrgico hemos escuchado de Jesús palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de fortaleza. Encontramos promesas del Señor y porque escuchamos estas lecturas al final del año litúrgico significa de que todo lo que dijo el Señor anteriormente, promesas, cosas agradables van a pasar desapercibidas. Vuelvo y repito, sin duda alguna que muchas de estas cosas van a suceder, están sucediendo y que acciones estamos tomando nosotros hermanos. Nos vamos a llenar la casa de comida, vamos a irnos al campo, vamos a alejarnos y vamos a irnos a un lugar seguro, tranquilo, donde de repente ni Dios se acuerda de ese lugar. No hermanos, estemos donde estemos, llegará el momento. Y esto, vuelvo y repito, cuando colocamos esta frase como centro de esta reflexión, está cerca a la destrucción, su destrucción, pues es con la ocasión de que cuánta curiosidad nos da ver esas frases, ver esos videos. ¿A quién le estamos creyendo nosotros en la fe? ¿Estamos creyendo más a un video? A estas palabras hay que creerlas, hay que confiar en ellas. Pero si vemos a un brujo que está hablando del fin del mundo, le ponemos cuidado. Si vemos, no sé, a un vidente, a alguien que está hablando sobre lo que está pasando en el mundo, le prestamos atención, le ponemos interés. Pongámosle un poquito de interés a las cosas de Dios, a lo que el Señor nos tiene en su palabra, que no son palabras de amenaza, de que tenga miedo, de que póngase, ¿verdad?, los patines. No, son palabras de esperanza, son palabras que nos van a confortar en la fe. El Señor nos pide que le amemos, no que andemos llenos de miedo. Si le amamos al Señor, estas palabras las vamos a tomar con sabiduría, con amor, con prudencia. El que tome estas palabras con miedo, con preocupación, querido hermano y hermana, es porque el amor a Dios no está completo, no está sincero. Por eso, el Señor nos pide es que le amemos por encima de nuestros sufrimientos, de nuestras pruebas, que aguardemos con esperanza su segunda venida. Que la Virgen nos ayude a esto, a vivir con amor para el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.